Muy buenos días, una vez más, carnavalero presente. Muy buenos días, sector empresarial, aquí representados. Muy buenos días, agregadora de nuestro municipio, San Pedro Licoeste. Y al señor Luis Manuel Enrique, representante de nuestro alcance, Juan de los Santos. El día de hoy es un día más de reencuentro con el sector carnaval. Muy buenos días, amigo de la prensa aquí invitada. Le decía que un día más de reencuentro de lo que han sido estos meses anteriores que nos hemos venido reuniendo en esta Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, Santo Domingo Este. Con la intención de cada año mejorar lo que es nuestro carnaval, Santo Domingo Este, y en esta vez la quinta versión, dos mil doce, próximo febrero. Con todo el apoyo de nuestro alcance, Juan de los Santos, estamos en el día de hoy protagonista e impulsador de que la fiesta de la cultura más grande de nuestro municipio, cada día más, crezca. Para que no seamos el municipio más organizado, sino también el municipio más grande a nivel cultural. Ustedes, carnavaleros que son los protagonistas, sean bienvenidos a autoridades y demás. Una nueva implementación que ha tenido el alcance, el apoyo a los carnavaleros del sector empresarial y de los políticos de los partidos, que se involucren en vista de su fiesta, la fiesta de la comunidad. Una representación digna de lo que es la fiesta folclórica de nuestros pueblos. Sean bienvenidos y de inmediato vamos a pasar a nuestro director creativo, el señor Luis Manuel Enrique y representante de nuestro alcance, Juan de los Santos. Muy buenos días. Buenos días, compañeros carnavaleros, compañedores, hoy nos acompañan en esta labor de organizar el carnaval de 2015 de 2011. De hecho, se le da la presencia de la compañera Rosy Dando, regidora por el partido de la Universidad Dominicana, que está aquí delante. Presidente, presidente de la Comisión de Cultura, miembro del Museo de Regidores. Antonio Tolma, regidor también por el partido de Piuca acá. A los compañeros de la Comisión Organizadora, que están aquí presentes en el día de hoy. La compañera Mílter Rosario. La Gana de la Comisión de Cultura, la Gana de la Comisión de Cultura. La Gana de la Comisión de Cultura, licenciada Juanda López, encargada de promoción. Y también a nuestros representantes de la empresa de Jajudri y de Guau. Bienvenido a cada uno Nosotros podemos ver En el día de hoy Que ya no estamos solos No estamos solos Cada día más Se integran más personalidades Más políticos Más empresarios Interesados en conocer En conocer y ayudar A la organización de Carnaval Nosotros quisiéramos A modo de información A los compañeros que nos Honran con su visita Decirle que Este esfuerzo que se está Llevando a cabo No empezó hace un mes Este esfuerzo Vamos a terminar con los saludos Vamos a terminar con los saludos Gracias Este esfuerzo Se viene a realizar Desde el mes de marzo Una semana Después de terminar Con éxito La última versión La vida de España De este año Una semana siguiente El cíntico Juan Carlos Sanzo Convoca y constituyó Con este gestor Que se encargó De planificar Y hacer un programa De actividades Para que En el medio de octubre El pasado 12 de octubre Se conformara la comisión Organizadora Y hoy Podemos decir Que está en marcha Que está en marcha Ya La implementación De Carnaval Domingo 20 de octubre Nosotros Quisimos Darnos como Estrategia fundamental Para este Carnaval Resolver un aspecto Significativo Para el sostenimiento Carnaval Y para su precio ¿Y cuál es? Es El que Las comparsas Que ustedes Representan Puedan tener Mayor nivel De apoyo Mayor nivel De compromiso Social Y político Por parte De las autoridades Políticas Y de las Y de las personalidades Del área Empresarial y comercial Por ello Hemos estado Haciendo un llamado Cada Dos sábados Aquí en la Casa de la Cultura Y nos hemos estado Reuniendo Con alguno de ellos Y ya hemos podido ver Algunos resultados Hoy Nos acompaña La personalidad Que les mencioné En ese momento Y vamos hoy A presentarle Real y efectivamente Que se ha realizado Hasta el momento Para llegar a tener Una quinta o sexta Versión de Carnaval Que ha colocado Al municipio Santo Domingo 20 Como una De las ciudades Que mejor Realiza su carnaval Y que tiene Un carnaval Más organizado Y más seguro De la República Dominicana Nosotros En poco tiempo Nos hemos podido Posicionar Ya Entre los tres carnavales Mejores del país Estamos hablando Del carnaval De la Vega El carnaval De Santiago Y Bonao Y Bonao Que ya nosotros Prácticamente Estamos aquí Parando Es decir Santo Domingo 20 En cinco Se ha construido En un estandarte En un modelo A seguir De organización De Carnaval A nivel Nacional Que hemos Determinado Que tenemos Ya Resuelto La identificación De grandes Empresas Como son Presidente Como lo es Lugar Y Compañina Como lo es Colabial Como lo es Claro Esas empresas Vale decir Y no es por función Que se han interesado En todas estas versiones En colaborar Con el carnaval Pero esa colaboración Llega Nada más A cumplir Los costos De montaje De la parte artística Y de toda la logística Que tiene que ver Con ello A la organización Y de promoción De este Magnífico evento La base Es por bar Que nos presta el espacio Para hacer algo de empresa Nada más Repite La base Es por bar Y Hasta ahí Llegamos Hemos podido Entonces nosotros Evidenciar Si Tenemos que hacer Un esfuerzo Es con La compasa Con el edad La calidad Y la cantidad De la compasa Que participan En el sector ¿Qué es lo que participa allá? Participa En una serie De grupos Y compasa De los diferentes sectores Del municipio Que desde el 1 de octubre Empieza A preparar Conceptos De Lo que sería Su participación Un diablo Cajuelo Un robo de la gallina Un cero de Rebeca Un alivaba Una Manifestación Histórica Un diablo Bueno En fin Toda diversidad De carnavales Y del acto popular Estos jóvenes Que tratan De presentar La cara Distinta De la juventud Que hoy Estamos viendo Las calles Creando Problemas De delincuencia De inseguridad De nuestra ciudadanía Y sumida En el vicio Esta juventud Dice no Dice que no Van a Correr ese camino Si no se quiere Mejor el camino De la cultura De adaptación Y de arte Entonces Es ahí Donde Donde El carnaval Tiene su Velarde Esencia Y su Velarde Importancia Los tres días De desfile En el mes de febrero Eso es una presentación Pero hay que ver La declaración Que genera La Constitución De estos grupos De comparsa De los diferentes Barrios Hay que ver El ensayo Hay que ver El interés Puesto Por estos Compañeros Carnavaleros Para Preservar Los valores Históricos Preservar Los valores Culturales Y hasta Preservar También Los valores Morales Yo creo Que nosotros Entonces Hemos Determinado Y nos ha determinado Bien De que Para que el carnaval Pueda tener Proyección En el 2020 De que este El guiado Cultural Que se va Dejando En cada En cada Decisión Que se hace Sea fortalecido Con que Sea fortalecido Con que Ellos puedan Montar Con patinasgo Político Y con apoyo Comercial Y empresarial Para que puedan Ellos Hacerles Ser más Compasa ¿No? Si nosotros Conseguimos Que Los carnavaleros Puedan Tener Las facilidades De llegar Hacia algunos Empresarios O comerciantes Del área O que Dirigentes Políticos O autoridades Legislativas O municipal Eh Le presten En su solvencia Social Y puede Habido Entonces Poder Tener Mayores Recursos A mano Para poder Entonces Hacer Papeles Más 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 Dignos Y de esa Manera Entonces Nosotros Poder Tener Una mayor Calidad De carnaval La vega La vega La vega La vega Vale mencionarla Porque es el modelo A seguir En términos Carnaval La vega Tiene Muchos años De Pablo y Diego La vega ¿Estás discutiendo conmigo? No Pablo ¿Estás discutiendo conmigo? No ¿Eres? Eso ¿Es Pablo? Ah Ok Seguimos aquí La vega La vega Es el modelo De carnaval Quiere Se disfraza En la clase Una clase media Es un Es un Disfraje Un disfraje Costoso ¿No? Y La clase media Se involucra En esta actividad Y Por eso Ustedes ven que tiene La La viantez Que presenta Entonces Quiere Se disfraza Aquí En San Domingo Verde Y en San Domingo Norte Y en la mayoría De los pueblos Se disfraza Los Jóvenes De los barrios Populares Entonces Ahí Ustedes ven Que quizás El vestuario No sea tan elegante Contra la vega Entonces Nosotros Por eso Hemos determinado De manera estratégica Que si el carnaval Tiene que Va Tiene que Sostenirse en el tiempo Tiene que ser sobre la base De que la clase media La clase social Más El pudiente Y la clase Política Se interese Pueda apoyar El trabajo Que están haciendo Los jóvenes Como ustedes Y algunos No tan jóvenes En los barrios Del municipio Nosotros Queremos Garantizados En la mayoría De los que están En el presente Que son Verdaderos Hacedores de cultura Son personas Responsables Que tienen Por delante El compromiso Cultural Con su municipio Tienen cinco años Haciendo Comparsa Con una inversión Significativa Con su Dorte de recursos O haciendo Que el medio Haciendo Con el Caneval Nosotros Nosotros Necesitamos Que ya Eso vaya Variando Que ellos Tengan Una mano Amiga Cada uno De ellos Representa Un sector Son de Catanga Son de Lominasur Son de Ligaluarte Cada uno De ustedes Representa Un sector Para mi Es un honor Ser padrino De la comparsa De mi sector Porque Desde el medio De octubre Ya la comparsa De los farallones Están ensayando Y allí Los muchachos Todos los días Vienen dos horas De la definición sana Y los farallones Han ganado Dos o tres Sertámen A nivel Del municipio Y inclusive También a nivel Nacional Y ya los farallones De una comprensión Ya Diferente De las que Los farallones Han De ver Cómo se proyectan Los sectores De cómo se proyecta La cosa positiva Cómo la adultura Puede Encontrar El espacio Que pueda De recrearse Sanamente Pues un llamado A la sociedad Organizada En sus autoridades Y el comercio Y las empresas En que miren A esta Miren A estos talentos Que están dispuestos A hacer Cosas bonitas Y cosas buenas ¿No? Y que con esta Cosas bonitas Y cosas buenas Nosotros estamos A enfrentar A nosotros Los males Que hoy nos hace A hacer cultura Y apoyando A estos jóvenes Y a estos barrios Haciendo carnaval Entonces nosotros Lo que vamos a necesitar Es que Vean una parte De lo que ha sido Carnaval Ellos están aquí Y la En el departamento De cultura Tenemos Las emblazas Y la decisión De cada una De esta compasa Pueden accesar a ella Por si se interesa De contribuir De apadrinada Y ser gestor De esta compasa Es que En la En la En la En la Pancarta Que van a presentar Esta compasa Se le puede Doger Publicidad La compasa De gallero Apadrinada Por la Nación Regidor Del pueblo ¿Eh? Por ejemplo ¿Eh? La compasa Lo juró Leviabate Le paro a procedir a la regidora del pueblo ¿verdad? por ejemplo a todos los todos los gobierno de Navarra a Odín o a Odín apoyando a los sitios de o Farnes Antártano o David Castillo o la banda ¿cuál es la tuya? la banda de vida la banda de vida la banda de vida apoyando la cultura del carnaval la que pasa a Valle del Este por ejemplo y no es muchas cosas lo que hay que buscar solo quizá lo que hace falta esfuerzo ¿no? y de esa manera nosotros vamos a ser más grandes el carnaval pero por ende vamos a ser más grandes en nuestro municipio ahí la vela está viviendo el mes de febrero del carnaval la vela tiene una producción de servicio alrededor del carnaval entre enero, febrero y marzo que cientos y cientos de padres de familia buscan el sustento con el carnaval entonces nosotros también podemos hacer lo mismo para generar también fuente de empleo y para proyectar nuestro municipio un municipio verde hermoso cálido y alegre cada carnaval tiene un concepto tiene una idea nosotros cuando ganó de Jesús que fue que y de nuevo el carnaval que se hizo aquí en la avenida de Venezuela ¿verdad? Darío de Jesús que vale resaltar que fue la primera persona que dio adelante con el carnaval para que me pide un fuerte aplauso aplaudimos 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 ese fan aplaudimos 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 somos el municipio con el primero a saber el sol y lo conceptualizamos así en el 2009 en el 2009 en el 2009 conceptualizamos nos fuimos entonces que tomamos el monumento de la caña y conceptualizamos el carnaval que somos un municipio de caña africano caliente y dulce como la caña ¿verdad? en el 2010 nos fuimos entonces a decatar los monumentos es un municipio histórico es un municipio que tiene uno de los claves turísticos importantísimos quizás ustedes no han salido de recorrer la parte baja de la situación como lo uno aquí en este municipio desde la iglesia la hermita que fue la primera iglesia que se construyó aquí en el país yo no sé por qué pero quizás para bien para mal la empresa que me la voy a decir vinieron conmigo en el gobierno de la comisión de aquel lado entonces formaron entonces de aquel lado entonces formaron entonces los españoles la fortaleza asama y formaron entonces ya toda la estructura humanística de y por eso están todas las ciudades por allá pero si no si no nosotros decimos y de aquel lado voy a decir entonces santo domingo santo domingo norte no o este y aquí entonces el instituto nacional pero nada está yendo bien cuando me veste porque estamos avanzando en el 2010 clave ese fue 2010 en el 2011 entonces lo dedicamos a que somos un municipio de gente alegre y es verdad que somos un municipio de gente alegre aquí en el municipio de Santo Domingo este está la avenida que se encuentra hoy en la discoteca por excelencia de la Santa Domingo que es la orilla de Venezuela si o no amigos de hoy es la discoteca de la Santa Domingo somos un municipio de gente alegre y si no es así si no es así grita aplauso como se da y mire más tarde la de San Riquidoro la de FAC también entonces cada carnaval lo conceptualizamos le damos un carácter le damos una conceptualización ya para este año nosotros queremos darle otra conceptualización a nuestro carnaval y decir entonces que este municipio que tiene una costa hermosa párense ya ábrelo un poquito más salgan de aquí ahorita y párense de la avenida de España por ahí por donde está el faro la costa más hermosa limpia y bonita que tiene la Santa Domingo y la Santa Domingo y la Santa Domingo y la Santa Domingo y nuestras bellezas culturales en nuestro municipio este carnaval que engrandece el municipio por eso hemos hecho este esfuerzo para que en este trabajo que estamos haciendo no entremos solos sino que también nos acompañen en este trabajo las autoridades que hoy están aquí que sabemos que van a responder de manera entusiasta de manera positiva en este trabajo para este año tenemos las tres versiones de nuevo tenemos la versión de la avenida ecológica o avenida San Benito del Paolo que está en estudio en la dos tenemos la versión de la avenida Venezuela y tenemos la versión de la avenida España comercial final ya contamos con el apoyo de la empresa del presidente que ya va a estudiar nueve veces el carnaval y que estamos estudiando con ellos la posibilidad de hacer el anuncio formal del inicio del carnaval nacional desde aquí desde Santo Domingo Veste ahí en el Faro Colón esa presentación que hicieron en Santiago con toda esta instrumental y toda esta belleza la estamos empezando a montar aquí en el Faro Colón en Santo Domingo Veste donde ellos quieren que se realicen en Santo Domingo Veste al carnaval nacional ¿qué quiere decir eso? que el presidente como una empresa de acción vea Santo Domingo Veste como uno de los carnavales que está teniendo mayor proyección mayor importancia por eso nos dirigieron a nosotros para hacerlo aquí ya ven como vamos Uruguay y compañía tenemos a Marley también prácticamente como siempre eso es más como los sinivosos y otras empresas que estarán colaborando con el montaje del carnaval habrá fiestas populares en cada una de las fiestas con artistas de renombre de diferentes géneros reggaeton dembow merengue bachata sí que en febrero vamos a estar en carnaval y estamos preparados porque estamos trabajando desde marzo cualquier inversión que se haga en la comparsa no va a caer en el vacío porque el ayuntamiento lo garantiza lo que necesitamos es que ese padrinazgo sea canalizado por medio del departamento de cultura y vamos a mencionar la comparsa que ya está inscrita la cual ya se ha ganado el derecho de poder votar el que no está inscrito entonces no está garantizado por el ayuntamiento sí lo vamos a mencionar una vez en la situación número uno para los fines los buitres de Villaguarte a ver compañero miren que es el buitre en Ayabá Villaguarte parece vale parece los bolos de la quiteria aquí los arahuacos de Villaguarte dinastía letal de Villaguarte los leopatos de Villaguarte los caballeros de Villaguarte la número Madre de San Martín Madre de San Martín gran tribu de la libertad de los amas los ángeles de la colombina los animeros de Villaflores a ver la tarde viene la jornada que hicimos hace dos años tratando de motivar a la Junta de Decision de octubre para que se tirara en la validez desde el lado de la presidencia de la Junta de Decision quedaron unos unos tres o cuatro presidentes de la Junta de Decision que empezaron a hacer comparsa entrando con la valería y se quedaron allá con la valería los animeros de Villaguarte ahí está los poderosos los diarios poderosos los diarios poderosos los diarios de papá de Rubina la Juan Pertín de Rubina está aquí y los compadres del diablo los diarios de la Junta de Decision y los diarios de la Junta de Decision los Dani los Aranios los Aranio y la Marisposa de Nuevo Marcelo los Amigos los Amigos los Amigos los Amigos aquí está mi Programa los trabajadores el año pasado nosotros no te han pedido muy bien nosotros tenemos las 22 con paz y fin, ¿verdad? vamos a mencionar que hay los fariones ¿qué pasó? el adiós a los fariones entonces a los gallegos ok, el gallego los gallegos bueno, queremos una mentira por paz y fin que vamos vamos a ver ritmo vamos a ver ritmo en nuestro programa de trabajo para este tema no está vamos a pasar un territorio es pasar un ritmo pero como vos tenés que grabar como talía de barro a los barros a los barros talía de barro a los barros aquí el ciclo está bien ¿qué se quiere? también tenemos a la ida del caballero más tradicional de Plaza de Domino que inventó los amigos de la vía racista ¿eh? la chanchona gracias y esa le está en fantasía se le está ahí ya te pueden ver aquí son de de alegría de alegría y de entusiasmo porque así son los caballeros nosotros ya estamos adelantados por un nuevo programa empezamos ya para el mes de diciembre empezamos a tomar una celebración aquí está el compañero amable para la escuela para que envíen un fuerte aplauso porque nosotros lo importante será la historia que nos va a contar la historia la nada lo que amable ha hecho por el carnaval la historia lo va a hacer y lo va a decir entonces nosotros vamos a trabajar con los con las ocho de compasas del interior vamos a venir el Chol de Santiago Diablo de 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 la Vera vamos a venir de San Bernardo Libre de Presentación de San Bernardo Libre y otras representaciones a nivel nacional que vamos a ver como muestra Brasil y Costa Rica son las dos naciones con las cuales están conversando con las embajadas para que le den un corte internacional con Brasil Brasil o Costa Rica es decir que quizás tengamos aquí algunas de esas manifestaciones en esos países además también estamos trabajando para conseguir una buena promoción con una empresa televisora creo que estamos conversando con las A12 San A13 para que no tan solo transmita los detalles del carnaval de los días que vamos a hacer la presentación sino que también desde el mes de enero empieza a promocionar el carnaval de Santo Domingo de México cosa que nosotros antes no lo hacíamos que ahora y que ahora la vamos a tener son tantas cosas que hay que nosotros quisiéramos dejar que sea ya la imagen de lo que han sido esta versión la parte más importante para lo que todos nosotros trabajamos que es para ese pueblo que ustedes van a poder ver cómo se vuelca hacia las calles donde estamos haciendo este desfile van masivamente fueron masivamente vivienda fueron masivamente a la Venezuela y siempre van masivamente a a la Unión España la parte de seguridad de hoy que están analizadas por la defensa civil la curva dominicana la marina de guerra la fuerza aérea dominicana la policía nacional la policía principal que siempre siempre colaboran nosotros no quisiéramos el pedido sin pedirle a los compañeros que aquí nos acompañan que observen este video que vean lo grande que este municipio no que sea esto lo queremos hacer adelante con la integración de ustedes verdad que si y como yo sé que no va a quedar vamos a dar un fuerte aplauso por su presencia porque ya eso cuenta para los pueblos que estamos viviendo muchas gracias muchas gracias vamos a dar una información más a los regidores y a los empresarios aquí presentes que no solamente están representando a su comercio ni a a su persona en sí en el carnaval municipal sino que las personas ahora tienen la oportunidad de ir al carnaval nacional con su subloteado o sea si Fanny patrocina una de las comparsas y es ganadora y baja el nacional también a nivel nacional va a tener una publicidad como dicen gratuita igualmente y guau o sea que es importante que ustedes se sumen a lo que ha sido el proceso de la fiesta cultural más grande del municipio este después del video tenemos una pequeña muestra de compasas sobre fantasía del año pasado el cual se está preparando mejor ustedes pueden ser patrocinadores de ella igualmente lo falló con el departamento de cultura compañeros regidores y empresarios pueden contactarnos porque tenemos la historia de cada comparsa formalmente con su foto ¿de acuerdo? o sea lo ponemos en contacto con la comparsa que ustedes se van a patrocinar hay muy buenas comparsas que no están aquí presentes pero sí les exhortamos a que participen con nosotros gracias la comparsa de fantasía de las minas con ustedes la mariposa de la oriega 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 ¡Gracias! 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 y sombra de Esmina, representada por la compañera Uniera. ¡Fuerte un aplauso! ¡Eso es un esfuerzo! ¡Es un esfuerzo, una expresión a propósito de la no violencia contra las mujeres y con lo que hacen a la imposa, nuestras hermanas de la madre. Y de inmediato vamos a ver una representación de los que son los alibabares, municipio de Santo Domingo Este. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Tenemos que empezar a mover un fijo, ¿sí? ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Es que parte del Nuestro Caldamar es la expresión del pueblo, una improvisación, todo espontáneo. Nuestro Caldamar es una expresión del pueblo dominicano y del municipio de Santo Domingo Oeste, el municipio más organizado. Y de mayor crecimiento cultural. Estamos posicionados entre los mejores canavales a nivel nacional, que no quede duda. Y en la próxima versión también internacional. Ok, suelta la DJ. ¡Y de mayor crecimiento cultural! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! Que suena la calzana, que suena el calor Que la reglao, se enciende el sol Que empezaron aquí, que ilumina el país Ya esto comenzó, ya esto se incendió El cielo, el cielo, está todo mi momento ¡Cuidado! Cuidado! Que alguien letra晒 ¡Vamos a losLeodrace! ¡Vamos a volver! La distancia de los Leodrace La Muy المنчесachte ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Gracias! 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 ¡ Para�� tentador! ¡Gracias! 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 ¿Ya hemos podido iniciarnos a dar remoción a la banca Hidalgo? es Guillermo Eribe. Ya está en el tema. Las gracias a la gente de How Green y Wow que se ha representado por nuestro amigo Jairo Paquete. Cuéntenos aplausos. Y al único medio que se ha entregado a difundir los valores y las cosas buenas a tu amigo este se van a estar con hoy varios. Cuéntenos aplausos a él. Un cómice de la estrategia de trabajo. Los mejores también serían fiestas. Muchas gracias y pasen feliz rato de ti y hemos fin de semana.